Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial, en esta ocasión aprenderemos a crear e importar nuestros JET Files en el Quantum GIS 3.2, así que sin más que decir, empecemos con el video. Primero que nada hay que conocer lo que es un JET File. El JET File es un formato vectorial que guarda la localización de elementos geográficos y atributos a ellos asociados. Estos elementos geográficos se pueden representar a partir de una capa, ya sea de tipo punto, línea o polígonos. Dicho todo esto, vamos a crear nuestro JET File. Primero que nada, nos vamos a la barra de herramientas principal, a capa, luego a crear capa y nos dan cuatro opciones. Crear una nueva capa Geopatch, crear una nueva capa de archivo JET File, crear una nueva capa Spatial Light o crear una nueva capa borrador temporal. En este video nos vamos a centrar en la segunda opción que es crear una nueva capa de archivo JET File. Nos sale esta nueva ventana donde primero es el nombre del archivo, que no es más que la ruta de guardado. Para nosotros poder darle la ruta de guardado, nos vamos a esta opción donde están estos tres puntos, y nos vamos a la carpeta donde vamos a crear nuestro JET File. En este caso, escritorio, ejemplo QuantumGIS, y vamos a crear un JET de puntos. Este se va a llamar Puntos. Le doy en Guardar. Codificación de archivo, nosotros vamos a trabajar siempre en lo que es System. Claro que existen varios códigos, pero el que más se utiliza es el System. El tipo de geometría, ya les había hablado que se representen punto, línea o polígonos. Vamos a crear un shape de puntos. Podemos incluir la dimensión Z y también incluir valores M. Y ahora nos vamos a lo que nos interesa, que es el sistema de coordenadas. Esto yo ya lo vengo trabajando, pero por defecto nos dan de esta manera, de manera predeterminada. Ahora, si nosotros queremos darle el sistema de coordenadas, lo que debemos hacer es darle clic a esta opción donde dice seleccionar SRC. Ahora, el sistema de coordenadas está representado por sistema de coordenadas geográficas, que está representado en el globo terráqueo, o sistema de coordenadas proyectadas, que está representado por valores X y Y. En nuestro caso vamos a trabajar con sistemas de coordenadas proyectadas. Nos dan varios sistemas de coordenadas, pero el que a nosotros nos interesa es UTM. Podemos ir minimizando cada sistema que tiene, que es amplio. Seguimos minimizando. Y este es el que nos interesa, Universal Transdome Mercator, o también conocida como UTM. Aquí vamos a buscar el sistema de coordenadas, que en este caso va a estar en la zona WGS84, zona 18 sur. Ahora, ¿qué pasa si hacemos clic, por ejemplo, aquí, WGS84 UTM, zona 18 sur? Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior en este mapa, la zona 18 sur representa, o va a representar a los lugares donde está ubicada esta zona. Por ejemplo, en el lado de Perú, toda esta área es la zona 18 sur. ¿Ven? Y no solamente, obviamente, es Perú, sino también a la parte de Chile y un tramo de Argentina. Por ejemplo, la zona 17 sur. Aquí. ¿Ven que está representado por parte de Ecuador y una parte de Perú? Así que, eso nos da una mayor facilidad para saber en qué zona está representado nuestro proyecto. En este caso, yo lo voy a representar en la zona 18 sur. Le doy en Aceptar. Y listo. Ahora, donde dice Nuevo Campo, es lo que se va a agregar en la tabla de contenido. Ahora, en Nombre, bueno, yo le voy a colocar tal y como está, Nombre, el tipo, que puede ser dato de texto, número entero, número decimal o fecha, la longitud, que es la longitud de texto, y una vez que tenemos todo, le damos Añadir a la lista de campos. Damos clic nada más y se nos representa. Nombre, el tipo, que bueno, sería texto, y la longitud, que sería 80. Si nosotros no queremos este campo, solamente queremos el que nos da por defecto, simplemente eliminan campo. Y ya está. Esto lo dejo tal y como está y le doy en Aceptar. Y se nos crea el shape de puntos. Se nos ha representado el shape de puntos, pero en el área de trabajo no se encuentra. Entonces, para nosotros poder representar estos puntos en el área de trabajo, damos clic derecho y nos vamos a la opción de Conmutar edición. Bien, ahora sí nos sale la opción de Edición. Y en este caso nos vamos a la opción de Edición y vamos a añadir un punto. Damos clic aquí. Nos sale el ID. Vamos a colocarle ID 1, Nombre.01 Aceptamos. Ahí está, se nos ha creado el punto. Vamos a crear otro punto. ID 2 Nombre.2 Y así podemos estar creando Nuestros puntos Dependiendo lo que ustedes quieran representar. Listo, ya tenemos tres puntos. Y ahora vamos a cerrar la edición. Para ello nos vamos nuevamente a Punto y nuevamente a la opción de Conmutar edición. Nos dice si queremos guardar los cambios. Le doy en Guardar y listo. Ya tengo creado mi shape de puntos en el área de trabajo. Si nos vamos a la tabla de contenido, pueden ver los puntos representados. Punto 1, punto 2, punto 3. Y aquí está el identificador. Haremos el mismo procedimiento para crear una polilínea. Igual, crear, capa, crear capa, shapefile. En este caso va a ser línea. Esto va a seguir igual. Aquí va a ser línea. Esto no lo voy a representar. El sistema de coordenadas ya te lo da por defecto. O sea, si ya has usado un sistema de coordenadas, por ejemplo, 18SUR, ya el programa te lo da aquí para que ya no estés entrando a la opción de seleccionar SRC y hacer el mismo procedimiento. Igual, voy a darle el mismo procedimiento. Le doy a la lista de campo. Le doy en aceptar. Nombre de archivo. Disculpen, es línea. Claro, estoy guardado. Guardar. Ahora sí. Le doy en aceptar. Y se nos ha creado el shapefile. Ahora, si nosotros queremos crear en el área de trabajo podemos ir a la opción de edición o si no, también en la barra de herramientas estándar tiene esta opción conmutar edición. Pero para ello deben tener la opción de digitalización en la barra de herramientas activada. Si no la tienen, simplemente dan clic derecho y seleccionan digitalización. Ahora sí. Vamos a computar edición. Y en este caso ya sería añadir una línea. Aquí está. Vamos a añadir líneas. Aquí pueden observar cómo se están creando las líneas. Y si queremos cerrar la edición le dan clic derecho y en este caso sería ID01 nombre línea 1. Aceptamos y ya está. Podemos seguir creando líneas. Clic derecho sería ID2 sería línea 2 y vamos a crear una línea más que sería aquí la vertical clic derecho ID3 línea 3 Vamos en aceptar y una vez hecha las líneas igual para ya no estar haciendo clic derecho y comutar edición simplemente le da clic aquí le dice comutar edición guardar cambios y listo ya tenemos nuestro shape de líneas y ahora vamos a crear un polígono mismo procedimiento rota de guardado sería polígono guardar aquí sería polígono el sistema va a ser el mismo voy a colocarle un campo aquí nada más nombre dato de texto añadimos aceptamos y listo igual el mismo procedimiento conmutar edición pero ven que ahora la opción es añadir polígono ahora si vamos a crear nuestro polígono pueden ver aquí pueden ver acá como se va creando nuestro polígono clic derecho y mismo procedimiento ID1 polígono 1 aceptamos y ahí está nuestro polígono igual también clic derecho ID2 polígono 2 aceptamos una vez hecha la edición una vez hecha la edición damos nuevamente en conmutar edición continuamos continuar para guardar los cambios y listo ya hemos creado nuestro sheet file de punto línea y polígono si nosotros queremos enviar nuestro archivo sheet file o guardarlo en nuestra nube ya sea en mega o ya sea en drive nos vamos a la carpeta donde hemos creado nuestro sheet file y quiero que se den cuenta de esto de aquí cuando nosotros creamos un sheet file se nos crean cinco archivos línea dbf línea prg línea qpj está este archivo de línea que dice autocad sheet file o sheet source y línea autocad complete shape estos cinco archivos tenemos que guardarlo en una carpeta y comprimirlo ya sea en un archivo rar o en un archivo zip ya hemos visto la creación de sheet file ya sea punto línea polígono ahora lo que haremos es importar archivos sheet file ya creados podemos hacerlo de tres maneras número uno desde la barra de herramientas principal en la opción capa añadir capa y nos dan varias opciones para añadir la capa ya sea vectorial raster texto delimitado postgist spatial light smsql db2 spatial capa espacial de hora añadir o editar una capa virtual añadir una capa wms wmts añadir una capa del map server de argis también se había online añadir una capa wcs añadir una capa wfs o también añadir una capa future server de argis por el momento nos vamos a centrar en la opción de añadir una capa vectorial damos clic aquí y nos sale la ventana para nosotros poder añadir nuestro archivo set file puede ser el tipo de origen puede ser de archivo directorio base de datos o protocolo http como tenemos un archivo simplemente damos archivo igual la codificación es sistema y la fuente sería el conjunto de datos vectoriales lo que nosotros tenemos aquí es archivo set file de sri pero en este caso voy a abrir los que ya tengo argis vamos a abrir vamos a abrir este shape de una cuenca vamos a abrir y le damos en añadir y como ven se nos ha añadido nuestra cuenca voy a cerrar y aquí está esa es una de las maneras de abrir nuestro set file otra opción también otra opción es abrir nuestro set file desde esta barra de herramientas para ello debemos tener la opción de barra de herramientas administrar capas activada damos clic nuevamente nos sale esta ventana donde igual también hacemos un procedimiento archivo sistema conjunto de datos vectoriales elegimos la ruta en donde está nuestro set file le damos en abrir añadir y como ven cerramos se nos ha abierto el set file y la última opción que sería más rápido todavía es de nuestro navegador que para tenerlo activado igual es en la lista de paneles seleccionamos el panel navegador y nos vamos en este caso al disco de argis lo tengo en gtp y aquí pueden ver también nuestro set file casi como se trabaja en argis lo mismo para mi es más práctico trabajarlo de esta manera y aquí está lo que es la cuenca arrastramos y aquí está la cuenca tenemos los ríos ahí está o bueno en este caso yo ya lo tengo trabajado vamos a remover era esto de aquí ahí está el shape de ríos el shape de cuenca y bueno también tengo algunos puntos ahí está y bueno también lo que es el raster para el raster obviamente te especifican el sistema de coordenadas está en 17 sur le doy a aceptar ahí está aceptamos suma la capa ahí está y así es como nosotros creamos e importamos nuestros shapefiles y bueno esto ha sido todo espero que el video les haya gustado si es así dale pulgar arriba comenta comparte y suscríbete al canal si no lo has hecho mis redes sociales lo dejo en la descripción del video y también el número de whatsapp para cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan y bueno ya sin más que decir esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video y